Joel Borgovelo, te llevaste la serie más lenta, pero la más linda de ver, ¿no? Y mirá, por dentro la hemos sufrido bastante, creo que fue una serie linda. Creo que si bien largamos, ya hemos recuperado un poquito ahí el segundo puesto y venir después ganándola, perder la posición con graso, creo que venía bastante rápido. Así que bueno, lo importante es poder haber terminado primero, que era el objetivo, y bueno, seguir trabajando con el gran equipo que tengo atrás de todo esto para tratar de tener estos resultados. ¿Cómo fueron las maniobras? ¿Cómo encontrabas ese lugar? Porque fue clave tu auto en la recta para poder recuperar la posición. Si bien el auto obviamente está funcionando bien por lo derecho, me está faltando un poquito de hablando, pero bueno, es la verdad, no nos tenemos que auto-mentir. Creo que estamos pasando un momento de corregir algunas falencias que estamos teniendo, pero obviamente, obviamente que por ahí Grasso se arrimaba doblando, obviamente ellos tienen mucho mayor presupuesto que nosotros y pueden probar muchas más veces que nosotros. Así que a lo que nosotros estamos, creo que estamos re bien. Muy contentos, muy contentos, muy felices. Así que por ahí, este gran resultado es todo mérito del equipo, muy contentos. Bueno, que siga la alegría entonces para lo que va a ser mañana la final y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, ya muchísimas gracias a ustedes por esta nota. Agradecido, agradecido una vez más a todo el Diacone de Competición, a los hermanos Riva, al Mati Fernández, a toda la gente de Timbúes que me da una mano, a los sponsors principalmente, que si no, no podríamos estar acá. Así que muy, muy contentos. Y al Dany.